El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio hoy un paso histórico para normalizar las relaciones con Cuba, ya que cree que la política de aislamiento ha fracasado durante décadas. Además, pidió un debate honesto en el Congreso de su país sobre el fin del embargo económico impuesto a la isla en 1961. En un discurso de unos 15 minutos y transmitido por televisión, Obama anunció que contempla la apertura de embajadas en Washington y la Habana en los próximos meses. Ayer, él y el presidente cubano, Raúl Castro, hablaron por teléfono para cerrar el acuerdo anunciado hoy, y esa conversación, que duró aproximadamente una hora, supuso el primer contacto entre los líderes de ambos países en más de medio siglo. Según altos cargos del gobierno estadounidense, las conversaciones secretas comenzaron hace más de un año y Canadá acogió la mayoría de las reuniones. El expresidente cubano, Fidel Castro, no participó en las discusiones de forma directa, pero las autorizó. Quien sí formó parte fue el Papa Francisco, que envió cartas a ambos líderes pidiendo la liberación del estadounidense Alan Gross y de los tres espías cubanos presos en Estados Unidos. Gross fue liberado por el gobierno cubano por razones humanitarias y esta misma mañana aterrizó en Washington, mientras que los tres agentes cubanos también recuperaron la libertad y volaron a la Habana. Estados Unidos y Cuba, dos históricos enemigos en las últimas décadas, aspiran a mirarse a partir de ahora con otros ojos. Sin duda, un cambio radical y esperanzador que hasta hace pocos años todavía era impensable.